Hoy, como estos días anteriores, tenemos esta silla vacía, porque los usuarios del cantón de Osa no están viniendo a vacunarse. Así describió el director de enfermería el ausentismo para vacunarse contra el COVID-19 que se presenta en el Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés, en Osa. Las autoridades en este centro médico volvieron a hacer un llamado para que las personas vayan a colocarse la vacuna. Eso significa para la seguridad social, afectación en recurso humano, en equipo y principalmente en dosis de vacunas. Por eso lo invitamos a usted que nos está viendo, si tiene 58 o más años, o si tiene familiares de esa edad y que vivan en el cantón de Osa, a que vengan al hospital, a que llamen primero al área de salud para inscribirse y poder ser vacunados. Durante el martes, el ausentismo llegó al 25% y el miércoles subió al 35% en este hospital de la región Brunca. Lamentablemente no tenemos, no contamos con el recurso humano para ir casa por casa. Necesitamos que usted venga previa inscripción al área de salud para vacunarse y protegerlo del COVID-19. Con perifoneo estarían haciendo el llamado por las principales calles de Osa para que las personas vayan a colocarse la vacuna contra el COVID-19. Osa para que las personas vayan a colocarse la vacuna contra el COVID-19.